Perdón, está ebrio, no puede conducir, no debe hacerlo. ¿En verdad? En serio, déjeme llamarle un taxi. Sube. Lo digo de verdad. ¿Usted se está burlando? ¿Le digo que no puede conducir así? ¿Tienes miedo? Es una broma, ha bebido desde temprano. Contaré hasta tres. Si no subes, voy a irme de aquí. Oiga, deme las llaves, por favor. Tres. Señor Sinan, permítame conducir el auto y llevarlo a casa a salvo. Ay, entrenadora Hasim, qué aburrida. Ah, mira, me aprendí tu nombre. Quiere decir que no estoy tan ebrio. ¡Cuidado! ¡Alto! Por favor, deje que yo conduzca. ¡Qué vergüenza! Oye, ¿sabes lo que dicen de los hombres y sus autos que es una cuestión de poder? No me reí. Escuche, déjeme conseguirle un taxi o llevarlo a casa a salvo, por favor. Señor Sinan. Sabes, cuando era pequeño pensaba que la vida era un videojuego. Por ejemplo, ahora tengo tres vidas. ¡Oh! Perdí una y ahora continúo en el mismo lugar donde me quedé. Solo que ya no es un niño, ¿verdad? Eres una persona muy amable que parece una profesora, Hassan. Incluso en estas circunstancias hablas correctamente. Creo que eres una chica que parece hombre. Por ejemplo, ¿sabes algo de autos? ¿Sabes qué tan rápido puedo conducir? Sé que puede volar. ¿No tienes miedo? Quiero que se detenga, por favor. Entonces, ¿por qué subiste? ¿Ah? Dime por qué subiste al auto de un hombre loco y ebrio como yo. ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!